Mujeres para fiestar, money para estar Vamos allá Chacal Cae la noche, vamos pagando Si no nos conocen, nos vamos presentando Células, bicis, los que tienen en el mando Los calles morir para cantar Mujeres para fiestar, money para que ponga a pijer Chulapopopop, money para chamba Tengo talento y dinero Money para nada Mujeres para fiestar, money para que ponga a pijerreo Y te coge el jefe No se ponen las dos, se salen los demonios Los más buscados, los más matrimonios Son los más salvajes que tienen aguas Te quito que bajen que los calles repertorios Te llamo al Chacal Pa' que tu perre más duro Bicha Pa' que tu perre más duro Deito Pa' que tu perre más duro Urola Nací tu perre más duro Money para nada Muchas mujeres para fiestar, no Me cuido para que ponga a pijerreo Chulapopopopo Yo me he cambiado, chamba Que tu talento y dinero Money para nada Muchas mujeres para fiestar, no Me cuido para que ponga a pijerreo Chulapopopopo Yo me he cambiado, chamba Que tu talento y dinero A ellos les molesta bokeando como quiero. Y el mar y me llevo a la que quiero. Llego cuando quiero. Sí, me voy cuando quiero. Este es un rapero con dinero. Obligado, le cargadillo. Miedo en la gantura, tocando eso con las manos, tocando la duda. Loco, come donde uno de esa duda. Yo tengo cien payas, a tu no que me pido. Vijo, 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 vijo. Sí, sí, pa' que no hable más, pa' que no se acaradud. Vijo de teta, tú eres que si sabes que llegamos, tratamos con la maqueta. Con el punto, pa' perreter, la pesta de los pingüinos vacilando en camiseta. Nosotros estamos multiplicados. Yo tranquilo en mi casa en plan pijama, plan TV. Y la gente hablando por ahí, loco, ¿qué te pasa? Sal de arriba en mí, que yo tengo todo el dinero, ¿a quién te hace falta a ti? Aprendo como me da las ganas, no creo en ti, ni en tu poquita mirada. Ni en un abrazo, ni en un beso en la cara. Aquí te están cantando los reyes de la guana. Hoy en mi casa en la calle le importa. Yo me pego, hasta que se seche en paz. Así somos nosotros, como el pegamento. Por lo que cantamos nos pegamos al momento. El campo pega, guardarte el show. Yo tengo que ser un campeonista, que no me bajo del avión. Me pongo un trabajo, ya bailar, creo que son cascados. A ti, yo primero tengo el bolaje, no de dónde contar dinero. Yo no tengo un beso, si me quiso, si me disipo. Me quito un camino, me arrepiento. Yo no vivo y quiero el capullo. Yo no me voy a sacar su gusto, quizá llegan aquí. Nada más, cuando crees, como mi manzano. Y no digo mal tan fácil. Que te cuente que vino. 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 Ya bailar, te cuente que vino. Yo te cuente que com distance la temperatura. Yo te cuente que está intentando loco. Pecha, pa' que tú me reba, duro. Dejuntos, pa' que tú me reba, duro. Hola, hola.